mis queridos amigos seguidores del fútbol amantes del fútbol profesional colombiano vamos a hablar de un tema importantísimo el futuro de la selección colombia que necesita colombia para clasificar al mundial este mismo año que se viene para la selección colombia retos importantes objetivo primario de la clasificación al mundial 2026 vamos a tocar un poco el detalle los créditos antenados en el tema de la información donde vamos a desmenuzar todo este tema de la noticia lo que se viene los objetivos primarios para estar en este mundial tan deseado del año 2026 así que no olviden seguirnos es todo en el tema de la información se suscriben totalmente gratis como los seguidores del fútbol estemos siempre en el margen de las altas bajas curiosidades novedades de fútbol profesional colombiano le dan botoncito rojo de suscribirse y estamos en la familia de los seguidores del fútbol en el tema de la información que necesita colombia para clasificar para poderse clasificar en este mundial este mismo año hablando de las cuentas que son a futuro es lógico que se va a jugar un partido ante la selección chilena donde hay gran expectativa estadio metropolitano de barranquilla y es uno de los primeros partidos que se tiene que ganar en este camino a la clasificación decimos sin duda el mundial 2026 tendrá varios cambios y el número de participante de participantes es uno de los mayores movimientos en el formato del certamen pues ahora serán 48 selecciones las que harán parte de la cita orbital lo que representa cambios en las clasificatorias eliminatorias que ustedes conoce ahora el puntaje para clasificar al mundial en las clasificatorias sería 24 puntos lo que representa el 44 por ciento sobre las 54 unidades posibles de esta forma la selección colombia está a sólo 8 puntos oígase bien a sólo 8 puntos de conseguir la clasificación al mundial y aún restan tres partidos primordiales de las eliminatorias en este año 2024 por lo que el equipo de resto lorenzo tendría que ganar sus tres duelos para clasificar al mundial anticipadamente 2026 antes de que se acabe este año este año 2024 es algo importantísimo ganarle a chile y a lo que vamos aquí en el desarrollo de esta noticia colombia recibirá a chile en el marco de la décima fecha de la eliminatoria es un partido que ustedes verán esta tarde importante tarde ganadora donde hay que pensar positivamente se tiene que ganar este partido ante la selección chilena además visitará próximamente uruguay y luego se mediría ante ecuador en el marco de la doble fecha del mes de noviembre entonces es importante precisar que este año 2024 aparte de que hay que ganar ante la selección chilena hay que dar el segundo paso ante uruguay y ese tercer paso fuerte para estar en clasificación zona de clasificación ante ecuador esto en la fecha del mes de noviembre del cual se tiene que tener mucha concentración con el equipo que se viene es importante que estos tres partidos chile uruguay y ecuador se ganen pues es el objetivo primario de la clasificación estamos muy cerca de clasificar estamos muy cerca de poder conseguir ese importante boleto a lo más importante esos ocho puntos de conseguir la clasificación al mundial que tanto se desea en estas clasificatorias y para estar metidos en la película del año 2026 es importante lo que se va a ver esta tarde ganar el partido lo que se necesita pensar positivamente por ahora ya después veremos con cómo nos irá y que nos tendrá que ir muy bien contra uruguay que no tenemos buenos antecedentes y así ante la selección de ecuador que piensan ustedes de esta situación que piensan ustedes de lo positivo que hay que pensar positivamente no podemos pensar negativamente son tres pasos fuertes que se tienen que dar son tres pasos importantes que hay que seguir adelante y tenemos que seguir siempre en el tema de la información lo leo en la calle comentarios todas sus opiniones son muy importantes seguidores del fútbol para siempre para todos ustedes siempre el tema de la información presente y no olviden suscribirse como los seguidores de fútbol una próxima edición y see you later my friends